Yo si soy Mocani, tamo aquí Yo si soy Mocani, tamo todo el mundo aquí Yo si soy Mocani, tamo aquí Más de I54, tamo todo el mundo aquí Yo si soy Mocani, tamo aquí Yo si soy Mocani, tamo todo el mundo aquí Yo si soy Mocani, tamo aquí Madre y 54 y estamos todo el mundo aquí Madre y 54 empezó desde abajo y mira ya por donde vamos ¿Tú te crees que esto es un relajo? Pa' nosotros no hay atajo, tampoco antivalor Somos los que vamos a llevar la música moscana a otro nivel Yo soy seca, sacudía y media por un buen cajón Cien por ciento Moscana de corazón, yo soy la negra Yo salí de un barrio calentón Donde matan, atracan por satisfacción Por eso palomo fue que salimos del callejón ¿Con quién? Con papadio, salimos pa' la calle Donde día a día veo los relatos Eso hace que mi mente se transforme y escriba más No pela, porque nosotros no le paramos a nada Si te metes pa' mi blog que te sacamos a trompar Yo si soy moscana y estamos aquí Yo si soy moscana y estamos todo el mundo aquí Yo si soy moscana y estamos aquí Madre y 54 y estamos todo el mundo aquí Yo si soy moscana y estamos aquí Yo si soy moscana y estamos todo el mundo aquí Yo si soy moscana y estamos aquí Madre y 54 y estamos todo el mundo aquí Yo no estaba sonando porque de esto me quité De los haters me quité y pues palomo lo caché Ve, tu jeba no se puede contener Cuando le paso por el lado con un pote per coser Y porque soy moscana me quieren discriminar Y todo lo que hago no lo saben valorar Cuando yo ratrillo estos van a caguear Porque tengo una escopeta que no coge esa Y vivo en barrio Calentón, camina con Tetreza Esa rabia que tú tienes es de Chepirito Los menores en averías cachando los palomitos Hacen lo que sea pa' mangar sus muñequitos Comentaron que me iban a matar Pero se le hizo difícil y no me pudieron llegar Hablé con papá pa' que me proteja Porque en el medio hay muchos demagogos Que me quieren dar problemas y no Ay no, no se le va a dar A esos fariseos yo los voy a enterrar En su propia tumba Por eso es que yo canto y me levanto del piso Y te brindan hierba, coco, piedra y perico Cuando tú vayas a caminar por un bloque, manito Camina con Tetreza Porque no es a todo el mundo que le da chance Me levanto de la cama Con Dios voy delante Y si no pienso en él Algo malo va a pasarme Cada vez que salgo ante la puerta me presino Le pido al Señor que me cuide en el camino En este callejón hay que tener sabiduría Pa' sobrevivir y buscarse la comida Esto es fogón, se tiro la policía Salmo a los ruideros Casi todos los días En avería todo el mundo trae la paca Aquí cualquier menor te empuña y también te atraca Somos Mocano, miranos la placa Serie 54, cuidao si tú la maca Cuidao si tú la maca Yo si soy Mocano y tamo aquí Yo si soy Mocano y tamo todo el mundo aquí Yo si soy Mocano y tamo aquí Más de I54 y tamo todo el mundo aquí Yo si soy Mocano y tamo aquí Yo si soy Mocano y tamo todo el mundo aquí Yo si soy Mocano y tamo aquí Más de I54 y tamo todo el mundo aquí En el rap uno expresa lo que vive Yo si soy Mocano, es la José María Rodríguez Dominicano de corazón La fuerza de la unión haciendo rap por pasión Y yo me quillo con un tro de gente Porque soy rapero, dicen que soy delincuente Mentira, que importa lo que usted haga Que importa lo que usted diga Con fe y esperanza es que se llegue a la cima Y mi madre me dice que me quite de esto Pero que en el rahameal que dame mi respeto En la vida aprendido con el fuego no se juega Que el talento no se aprende, el talento se hereda mi bandera Tricolor, yo la llevo en el pecho Yo no me desencanto porque yo nací pa' esto No lo digo yo, ni tampoco me lo invento Lo dicen las personas que confían en mi talento Yo soy el bro, ven si oíste Brrrra, ya La Negra Online David Paraíso Robbie Music Raúl Zuleka Dale que vamos pa' allá casi casi Sin tema punto com Welcome Llegale El León El Rey Urbano Uh Serie 54, manito Randy Radia, que el lado Tú le estás llegando Brian Chris Puffy El Negro Déjame mencionar hijo mío Welkin Ha El Leóncito Alex Grove Wey Ya tú sabes que es lo que es compay El mafro de este lado Eh La Negra Online Breo en sí Y Welcome De León Ya tú sabes que es lo que es compay Me voy a quitar La Bucadoque Rata El mafro de este lado